¿Qué valor debe tomar m y n respectivamente para que la solución del sistema sea x es igual a menos 1 e y es igual a 3? ¿De aquí qué rescatamos? Rescatamos el x en menos 1 y es 3. ¿Qué vamos a hacer? Para obtener el valor de m y n respectivamente vamos a reemplazar estas variables en las ecuaciones. Lo vamos a hacer en la primera. Dice 3 por x, pero x es menos 1, menos m, por i, que es 3, va a ser igual a 9. Veamos cuánto obtenemos acá en el valor de m. Entonces sería menos 3 menos 3m igual a 9. Vamos a sumar el opuesto de menos 3 que es 3. Vamos a sumar 3 menos 3m, 9 más 3, 9 más 3, 12. Vamos a multiplicar por menos 1. 3m es igual a menos 12. Y por último vamos a multiplicar por 1 tercio para obtener menos 12 partido por 3 y esto corresponde a menos 4. Y me parece que ahí tenemos el valor de m. Y esto salió de la primera ecuación. Veamos la segunda. n por x, que es menos 1, más 4 por i, que es 3, va a ser igual a 11. Ahora veamos. Menos n más 4 por 3 es 12, igual a 11. Sumemos el opuesto de 12 que es menos 12. Menos n va a ser igual a 11, menos 12. Menos n va a ser igual a menos 1. Y por último, para terminar, vamos a multiplicar por menos 1, n es igual a 1. Y ahí tenemos el valor de n. Por lo tanto, los valores son menos 4 y 1. Y me parece que inmediatamente aparece ahí la alternativa correcta, que es la a. Y aquí tenemos el valor de la alternativa correcta, que es 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 la alternativa correcta, que Gracias.